Bienvenidos una vez más a este boletín de noticias de última hora. Bueno, en las últimas horas, Kiev y Moscú pues tienen, digámoslo, un pulso en Kurz, mientras renace el fantasma de lo que se viene hablando en las últimas horas entre estas dos naciones de una posible bomba sucia que sería utilizada para atacar allí la central nuclear de Kurz por parte de Ucrania. Allí en la región fronteriza de Kurz, que está parcialmente ocupada por las fuerzas ucranianas, pues se ha dado en las últimas horas acusaciones de Moscú sobre presuntos preparativos de las fuerzas ucranianas de lanzar bombas sucias sobre las plantas nucleares de Zaporilla y Kurchatov, algo que Ucrania niega categóricamente. El general Oleksandr Sirsky, comandante de las fuerzas armadas de Ucrania, le informó sobre el fortalecimiento de las posiciones de nuestras fuerzas de Kurz y la ampliación de la zona estabilizada, habría informado este estado del presidente ucraniano Volodymyr Senesky en su canal de Telegram. La destrucción por parte de Ucrania de un puente en el río Sein, en el distrito de Glukovsky, vital para el abastecimiento de las tropas rusas y la evacuación de los civiles, podría complicar aún más las cosas para el ejército ruso. A esto se suman denuncias hechas por representantes kantrense rusos de la región ucraniana en Zaporilla, que citan interrogatorios de prisioneros según los cuales KIF planea atacar con bombas sucias las centrales nucleares, es lo que está informando la agencia EFE. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia evalúa con la debida seriedad la información procedente de canales independientes sobre los preparativos de KIF para atacar la central nuclear de Kurz, afirmó el organismo este sábado en un comunicado. La Cártela de la Defensa de Rusia se refirió a los recientes reportes de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estarían preparando una provocación nuclear, según el corresponsal de guerra Marat Jairulín, hay una alta probabilidad de ataques contra las centrales nucleares rusas de Kurz y de Zaporilla. Este enunciado dice que el objetivo de esta provocación es acusar a la Federación Rusa de un autoataque a sus centrales con el fin de crear motivos para atacar instalaciones nucleares de Ucrania, explicó el Ministerio. Agregando que tales acciones de KIF, apoyado por sus patrocinadores, constituyen una violación directa y clara de la Convención Internacional adoptada por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, el ente concluyó que en el caso de que KIF comienza a aplicar sus planes destinados a crear esta catástrofe de contaminación radioactiva de vastos territorios del continente, Moscú adoptará, inmediatamente escuchen, medidas, respuestas militares y técnico-militares severas. El director de la Corporación Estatal Rusa, Rosatón, Alexei Lihashop, mantuvo una conversación con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, para discutir esta cuestión. Han surgido informaciones sobre la provocación que preparan las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las centrales nucleares mencionadas en las últimas horas. El número de informes y señales de la preparación de esta provocación se ha multiplicado, dijo Rosatón en un comunicado. Lo cierto es que Rusia ha advertido que va a responder con firmeza ante este ataque, presunto ataque, del que se está hablando contra las centrales nucleares. En lo que ha alertado hoy la cartera Kastrense, que ha dicho que inmediatamente y con firmeza ante un eventual ataque ucraniano contra las centrales de Saporilla en Ucrania o Kurchatóv en la región fronteriza de Kurs. La defensa indicó esto en un comunicado publicado en Telegram que asumió con la seriedad pertinente las informaciones que llegan por canales independientes sobre los preparativos por parte de Kif para atacar, para ir en contra de la central nuclear. Otra de las noticias es que Alemania ha anunciado el segundo mayor apoyo de Ucrania tras Estados Unidos que planea reducir a la mitad de su ayuda militar a Kif en 2025. Fue lo que dijo este sábado una fuente parlamentaria, la AFP. En el lugar, el gobierno de la Festscholf apostará por el dinero generado por los activos rusos congelados para seguir apoyando a la extrapública soviética invadida por Rusia en febrero de 2022. El gobierno alemán no prevé ninguna ayuda adicional de los 4.000 millones de euros, es decir, 4.400 millones de dólares inscritos en el presupuesto del próximo año para Ucrania, indicó la fuente AFP, la ayuda que Berlín proporcionó a Kif este año a su ende a los 8.000 millones de euros. Para compensar, Alemania apuesta por la creación en el marco del G7 y de la Unión Europea, un instrumento financiero que utiliza los activos rusos congelados, indicó la fuente interna del Ministerio de Finanzas de Rusia. Rusia dice que repelió los ataques ucranianos en Kursk y caza grupos de móviles infiltrados en las últimas horas. En lo que está diciendo las fuerzas rusas que intentan frenar la inclusión ucraniana en la región fronteriza de Kursk desde hace 12 días, este informe dice que repelieron este sábado ataques de tres brigadas de asalto enemigas y persiguen grupos móviles ucranianos infiltrados en la zona, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia, diciendo que fueron repelidos ataques de grupos de asalto de las brigadas motorizadas 22 y 115 de la brigada de asalto 95 que avanzaban con el apoyo de blindados en dirección de localidades de Cornevo, Roscoye y Charcascoye, por Exnoye, señaló la dependencia castense en Telegram, informa la EFE. Y otra de las noticias es que aunque Estados Unidos ha declarado públicamente que la operación de las Fuerzas Armadas de Ucrania allí en Kursk es una medida de protección adecuada, el país norteamericano en las últimas horas ha expresado preocupación por una posible escalada debido al uso de sus armas en esta ofensiva, informó Reuters el jueves citando a personas familiarizadas con el asunto. En esta conversación con la agencia de funcionarios estadounidenses afirmaron que los objetivos generales de KIPP siguen sin estar claros. Uno de los informantes dijo que si Ucrania comienza a tomar a pueblos y otros objetivos no militares utilizando armas y vehículos estadounidenses, esto podría plantear preguntas sobre si está dentro de las limitaciones que Washington ha impuesto. Otro funcionario afirmó que la política armamentística de Estados Unidos no tenía como objetivo que Ucrania invadiera a Rusia. En consecuencia, dijo que la administración del presidente Biden no adoptó una postura pública clara de una posición al ataque, explicó Reuters. Sin embargo, a pesar de los llamamientos al presidente de Ucrania, el norte sigue limitando el uso de sus armas a los ataques de largo alcance en territorio ruso. La ofensiva es si, según los funcionarios del país, tomó a Washington por sorpresa, diciendo que no es raro que actúen sin avisarnos, denunció uno de los interlocutores, añadiendo que la agrupación militar Server Norte, con la ayuda de la aviación y la artillería, llevó a cabo la búsqueda y la aniquilación en zonas boscosas de grupos móviles enemigos que intentaban adentrarse en territorio ruso en dirección a Aleksevsky y Kachuk. En las últimas horas son las noticias que a esta hora están reportando los medios allí en Ucrania y también en Rusia. Es por lo pronto lo que tenemos en la información. A ustedes, muy amables y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros. La mejor manera que ustedes tienen para apoyarnos a nosotros es, bueno, acompañarnos con la manito arriba, dejarnos un comentario en la cajita de respuestas y estaremos siempre nosotros ahí pendientes de mucha más información para llevárselas a todos ustedes aquí en Noticias de Última Hora. Por favor, los comentarios de manera respetuosa ahí en la cajita de respuestas. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo contenido.